Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal están? ¿Cómo están mi gente? Jarmurto, que guapete eres, te pareces a Lory, Money, Presidento ¡Cacholas, pelatella! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que te mande a tu tía, te mande a tu abuela, te mande a tu vecina Y por supuesto a la fusión del usito comunica hidros.jpg Bienvenidos a mundodesconocidos.es Bueno chavales, ya sabéis que en pocas ocasiones os pido que reventéis el botón de like como si no hubiera mañana Y que lo compartáis con todos vuestros amigos, porque esto es muy muy importante, ¿vale? Digamos que Playstation ha lanzado un comunicado oficial, ¿vale? En el cual comenta que Playstation Plus va a ser próximamente muchísimo mejor, ¿vale? Todo esto no es ninguna filtración ni ningún rumor Lo ha publicado Playstation Hungría en su página oficial de Facebook En el cual esto le ha estado comentando a la people Y digamos que han sido los primeros en lanzar lo que viene siendo este comunicado oficial Para la people que esté suscrita a Playstation Plus ¿Vale chavales? Entonces os voy a comentar la noticia, os voy a dar mi opinión respecto al tema Y quiero escucharos, ¿vale? Quiero que participéis como si no hubiera mañana Ya que digamos que todo esto realmente habrá gente que lo vea bien porque ya ha pagado el Playstation Plus Y habrá gente que lo vea muy muy mal porque nos quieren coger y nos quieren meter el Playstation Plus con cuchara ¿Vale chavales? Así que vamos allá Bueno chavales, que sepáis que Playstation Hungría ha publicado a través de su cuenta oficial de Facebook Que ser miembro de Playstation Plus Ya sabéis, la plataforma online de Sony Será mejor próximamente y que traerán nuevos detalles al respecto En esta imagen, como podéis ver, ¿vale? Que han publicado, no hace falta que lo traduzcáis El post dice lo siguiente Pronto será mejor ser miembro de Playstation Plus Llegarán nuevos detalles pronto Donde podéis ver en esta imagen Debajo del logo de Playstation Plus Que aparece la palabra Recompensas ¿Vale chavales? Aquí hay muchísimas teorías Aquí hay mucha gente, pues eso, que ya se está comentando, ¿no? El que es posible que a lo mejor introduzcan lo que viene siendo el canjeo de trofeos por dinero Para aquellas personas que tengan Playstation Plus Y también están comentando, pues, eh... Muchísimas más cosas, ¿no? A la hora de coger y de que te paguen la suscripción Pues que tengas acceso a muchísimas más historias y demás No estamos hablando, ojito, del nuevo Playstation Plus ¿Vale? Que se estrenaría con la plataforma de Playstation 5 No estamos hablando de las betas anticipadas ni de nada Esto es algo que realmente es totalmente en breve Y antes de allanar el terreno para Playstation 5, ¿vale? Por lo tanto, no confundáis Entonces, digamos que ahí podéis ver la imagen, ¿no? De Playstation Plus, Jutalmac, que significa Recompensas Todo esto realmente, pues, hay muchísimas cosas Hay mucha gente que realmente no saben qué recompensas pueden introducir Pero a lo mejor habrá varias opciones para los que estén suscritos al Plus Ya sabéis, siempre, pues, cogiendo e intentar, ¿no? Que si tienes Playstation Plus, pues, por lo menos, contentarte un poco Ya que, digamos, que está acabando esta generación Y ya que te han sacado los puertos durante 5 años, ¿vale? Porque esto es totalmente así Lo mires por donde lo mire Y aunque haya gente que salga por ello Yo lo veo así Se han estado riendo de todos nosotros durante 5 años, ¿vale? Entonces, dirán, ahora coge Va a terminar la generación Los cogemos, los metemos aquí 4 cosas extras Y la gente tan contenta y tan feliz Y esto sería un error muy grande El coger y aplaudir Metan lo que metan en el Playstation Plus Ya que digamos que nos estaríamos dando la razón En lo que viene siendo, pues, eso A final de generación Que esto es muy peligroso Porque si allanan mucho el terreno Y te lo ponen todo muy bonito A finales de generación Ten por seguro que en cuanto ellos cojan Y se hagan sus cuentas A principios de generación Te van a dar por el cacas Una vez hayan cogido Y se hayan hinchado los bolsillos Se hayan normalizado Lo que viene siendo todo esto Más todavía, ¿vale? Entonces, error Por otro lado Ya sabéis que el que mejoren Playstation Plus ¿Vale? O que hagan lo que quieran, ¿no? Que metan más recompensa A un montonazo de historias Sabéis que existe la opción O posibilidad, ¿vale? En un futuro En el cual Puede que cojan Y que eliminen Lo que viene siendo El tener que pagar Playstation Plus Para poder jugar online ¿Vale? ¿Por qué motivos? Porque Microsoft Viene muy, muy fuerte Y van a poner Toda la carne en el asador Para que no les pase Lo que le ha pasado A la generación pasada Con la Xbox One Por este mismo motivo Sony no quiere presentarse A la E3 Quiere ver Qué es lo que tiene preparado Microsoft Para coger ellos Y decir Takata, ¿vale? Por este mismo motivo Digamos que el State of Play Ha sido una auténtica cagada Y demás Porque se están reservando Para un evento Muy, muy potente En el cual Pues presenten muchas cosas En función de lo que haga Microsoft ¿Vale? Sony no es tonta Y por lo tanto Digamos que todo esto Aunque se intenten Allanar lo que viene siendo El terreno con PlayStation Plus Digamos que si cogemos E ignoramos Las cosas que metan En PlayStation Plus Y puedes ir tirándose En PlayStation Plus Ni nada Esto va a ser muy beneficioso Para todo el usuario Ya que digamos Que nos estaríamos allanando En vez de ellos El terreno En el PlayStation Plus Para que sigas pagando No nos estaríamos allanando Nosotros Para coger Y para dejarlo De pagar ¿Vale, chavales? No sé si me entendéis Y demás Creo que esto es una estrategia Muy, muy contundente En el cual tenemos siempre El poder del usuario Y mientras haya cuatro Que salgan por este tipo de historias Pues Sony le da igual ¿Vale? Pero ellos lo que quieren es decir Bueno, si de esta manera Metemos recompensa Y la gente pasa por el aro Y seguimos vendiendo Suscripciones de PlayStation Plus Es mejor ganar menos Que no ganar nada ¿Vale? Por lo tanto Tener muchísimo cuidado Con todo esto Y no vamos a aplaudir de momento Yo os tendré informado Sobre todo este tipo de historias Ya sabéis que siempre Sobre PlayStation 4 PlayStation 5 Según vaya saliendo Alguna cosilla Que vea interesante Que realmente diga yo Esto sí ¿Vale? Y todo este tipo de historias Por lo tanto Digamos que Ojito Porque Vienen cosas Muy, muy contundentes Durante todo este año Y por lo tanto Ya veremos A ver Ya que digamos Que hasta ahora Es toda una icónica Es una sorpresa En cuanto a los hardware De Xbox También lo que va a hacer Sony Y toda la historia Y por lo tanto Ya vemos De que están allanando Totalmente el terreno De PlayStation Plus Por lo tanto Ojito Y ahora quiero que me dejéis Vosotros en los comentarios ¿Qué opináis ¿Qué opináis Respecto a todo esto? ¿Vale? Esto Ellos pueden mejorar Lo que les dé la gana Pueden hacer lo que quieran ¿Vale? Pero yo realmente Voy a estar feliz Y contento Cuando se coja El PlayStation Plus Y pasa a ser Un servicio opcional Y que no tengas Que pagar Para jugar online Como tendría que ser Como fue En PlayStation 3 También ¿Vale? Que tú cogías Y si querías Pagaba El PlayStation Plus Para hacerte Con los juegos De PlayStation Plus Que eran muy contundentes Y muy potentes Porque recordar Que con PlayStation 3 No se pagaba Por jugar online Pero luego La gente que pagaba Por las suscripciones De PlayStation Plus Realmente En muchas ocasiones Merecía muchísimo la pena Ya que metían juegos Muy, muy contundentes Por lo tanto La estrategia de Sony Le salió bien Ya que digamos Que en un principio El online no se pagaba y tal Y luego Digamos que los juegos De PlayStation Plus Los que te metían en PlayStation 3 Eran muy buenos Entonces La gente Oye Pues si pago esto y esto Y luego tengo estos juegos Y tal Ahí fue el enganche Para preparar el terreno Para PlayStation 4 Y encasquetártelo Lo que viene siendo El PlayStation Plus Para poder jugar online ¿Vale? Y esta es la misma estrategia Porque ya está acabando Esta generación Ya sabéis que es La recta final De PlayStation 4 Y también De Xbox One Y digamos que ahora Andan pues eso El coger Intentar allanar el terreno Todo lo que puedan Para cuando salga PlayStation 5 Pues vayamos normalizando Es decir Te van acostumbrando Poco a poco Para irse cogiendo Hinchando los bolsillos Pero Como siempre hemos dicho Aquí en este canal Siempre se dice Tanto lo bueno Como lo malo Y como esto es una práctica Que realmente Ya os digo Que el Reino Unido Les va a meter mano Porque todo esto Hay que mirarlo bien A ver de que manera Se está haciendo Y todo el rollo Pues realmente Lo que tenemos que hacer Es eso Es coger Y ir En vez de por el camino Que ellos quieren ir Que vayan ellos Por el camino Que nosotros queremos ir ¿Vale? Que nos dejen en online gratis Y que hagan lo que quieran Con las recompensas Con el PlayStation Plus Lo que quieran Que la gente ve que es un servicio Que merece la pena Porque a lo mejor Lo unen con el PlayStation Now O cualquier historia Pues que le acoja a cada uno Y que haga lo que quiera ¿Vale? Bueno chavales Si algo muy interesante Que realmente Esto es una opinión mía Y demás Me encantaría Que Microsoft Pegara un punetazo Tan grande Encima de la mesa Que Sony Se tuviera que bajar Los pantalones ¿Vale? Debido a que realmente Ha estado Pues eso Ha tenido cosas buenas Esta generación Ha sacado buenos Títulos exclusivos Y tal Digamos De que Han hecho cosas bien Las cosas como son Y han hecho cosas Muy muy mal ¿Vale? Entonces Me gustaría Pues eso Que Microsoft Quiere y dijera Aquí estamos nosotros Vamos a invertir Tanto dinero En tantos estudios Vamos a coger Y vamos a aplastar ¿No? A la compañía Que se nos ponga Por delante ¿Vale? Y realmente Esto sería muy bueno Ya que digamos Que Sony Si o si Se le bajaría En los humos Y trataría mejor A lo que viene siendo Al usuario Porque también Os digo una cosa Todo esto sucede Porque cuando una compañía Está tan arriba del todo Es decir Que lleva casi 100 millones De consolas vendidas Digamos que a los usuarios Les da un trato distinto ¿Vale? Que si a lo mejor Cogieran y estuvieran Pues a la par Con la otra compañía Entonces esto lo que hace Es que se cojan Y que se duerman En los laureles Y realmente dirán Mientras no nos alcance Xbox Pues digamos Que nosotros seguimos A nuestro rollo A nuestra bola Vamos haciendo las cosas Despacito Y digamos que llevan 5 años Viviendo tan 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 bien Que realmente No le ha hecho falta Hacer absolutamente nada Porque ganaron la generación Nada más que salió Y se presentó Lo que viene siendo Playstation 4 Junto con Xbox Juan ¿Vale? Pero aquí Microsoft Digamos que Está muy resentida Está muy dolida Y tiene mucha pasta Microsoft Recordarlo Y por lo tanto Digamos de que Puede que pegue Un giro totalmente A como están las cosas Hoy en día Ya que digamos De que Microsoft No va a volver a coger Y va a volver a pasar Por lo mismo De tantas críticas Y demás Respecto a Xbox Juan Debido a que realmente Tienen ese resentimiento ¿No? Y ya sabéis que Cuando a una empresa Digamos que se ve Más abajo De lo que a lo mejor Esperaba y demás Digamos que es el impulso Para coger y hacer las cosas Totalmente bien Desde un principio Y eso es lo que van a querer Hacer con Xbox Scarlett Este es el nombre que tiene ahora Pero no tiene por qué ser El nombre final ¿Vale? Entonces va a estar Muy muy interesante Porque a ver Sony Cómo maneja Toda la comunidad que tiene Ya que digamos Que Sony tampoco Se puede columpiar Se ha reído mucho De los usuarios Con sus políticas Durante todos estos años Y por lo tanto Ahora le toca a Sony O bien achuchar ¿Vale? Y mantener a la gente Como la tiene que mantener Contenta O realmente Ver cómo coge Y despega a Microsoft Sin poder hacer ellos nada Como lo que ha pasado Sinceramente Con Xbox Juan En esta generación ¿Vale? Que luego al final Han hecho cosas muy buenas Sí, pero cuando ya te sacan Tanta distancia Digamos que ya Hagas lo que hagas Es muy difícil Las cosas hay que empezar Las bien desde el principio ¿Vale? Y si empiezan las cosas Bien desde un principio Digamos Que luego va a ser Todo mucho más fácil ¿Vale? Y vas a estar mucho más Desregladas a la hora De coger y de mantener Una generación Esto es como cuando Tú coges y vas a estudiar Tú coges por ejemplo ¿No? Y tienes un examen Y estudias el último día Ya puedes estudiar Todo lo que tú quieras Que en cuanto se te dé mal Alguna cosa O cualquier historia La vas a cagar ¿Vale? En cualquier pregunta O en lo que sea Sin embargo Si tú coges Y te vas estudiando Todo al día a día ¿Vale? Lo vas llevando al día Un ratito mínimo Cada día Digamos que al final Cuando llega el examen Realmente lo que no has visto Un día Lo has visto otro Cuando no lo otro Y por lo tanto Digamos que no te has pegado Una palicia increíble Porque le has dedicado A lo mejor Una hora al día Que eso realmente Muchas veces Estás entretenido Haciendo cualquier cosa Y todo eso Pues una hora es poco Pero al final Luego a la hora De coger Y del progreso Y del examen final Vas a coger Y vas a estudiar El último día Una horita O a lo mejor Como mucho Hora y media Y por lo tanto Porque ya estás estudiando Todos esos días Y al final llegas Y pum Chaval de 10 Sobresalientes Y tan contento Bueno chavales Dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si está buena Me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Díselo a tu tía Adiós